El ángel anunciará, Dios te salve, contigo está. No temas al caminar, que Manuel en ti nacerá. Su sombra te cubrirá, y su reino nunca acabará. Haz en mí su voluntad, dice María al terminar. Una corona, dos estrellas, escogida por Dios, nace la nueva Eva. Cruzada por Dios, creada por él. Inmaculada por Dios. En este Santo Rosario, estaremos meditando en los misterios gozosos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Señor mío, Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido, quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida a obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. El Credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, por nuestra causa. Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció, y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que, con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien, y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Si tienes alguna petición e intenciones del Santo Rosario, este es el momento de dejarla en manos de María y su Hijo Jesucristo. Escríbelo en la caja de comentarios, y así poder unirnos en común oración. Nada es imposible para Cristo. Misterios gozosos. Primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, del estirpe de David, el nombre de la Virgen era María. María, enséñanos a contemplar en las cosas sencillas las grandezas de la vida. Que nuestra sencillez sea el camino que nos acerque a Jesús, tu amadísimo Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente, a las más necesitadas de tu misericordia, amén. Segundo misterio gozoso, la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo, y exclamando a voz en grito, dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Oh, humilde Madre, que fuiste pensada antes de todos los tiempos. Bendita tú entre todas las mujeres. Madre se nuestro ejemplo vivo de humildad a seguir. Que cuando llegue el momento de la decisión podamos decir, hágase en mí según su palabra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, y Madre de Misericordia. En la vida, y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Sucedió que por aquellos días, salió un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Sirino gobernador de Siria. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también, José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su Hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de Gracia, y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia, amén. Cuarto Misterio Gozoso. La Presentación de Jesús en el Templo. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén, para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, y Madre de Misericordia. En la vida, y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Y sucedió que, al cabo de tres días, le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Jesús, tú que nunca te pierdes, más bien llegas a nuestro rescate, en el momento más oportuno. Haznos conocer cuáles son tus caminos, haz que amemos estar en tu búsqueda. Que nuestro alimento del día sea, pensar en ti, que nuestro anhelo siempre sea, caminar en tu presencia. Jesús, haz que mi corazón no desee otra cosa, más que amarte. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, y 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 bendito es el fruto de tu vientre Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Ofrecimiento y letanías Amén, Dios te salve María, hija de Dios Padre En tus manos encomendamos nuestra fe Para que la ilumines, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores ahora Y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, madre de Dios Hijo En tus manos encomendamos nuestra esperanza Para que la alientes, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores ahora Y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo En tus manos encomendamos nuestra caridad Para que la inflames, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original Dios te salve reina y madre de misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti Llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Jipo es señora y abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las divinas gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo, amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo, Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen, de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Virgina Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros, Madre Admirable. Ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo. Ruega por nosotros, Madre del Creador. Ruega por nosotros, Madre del Salvador. Ruega por nosotros, Virgen Prudente. Ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración. Ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza. Ruega por nosotros, Virgen Poderosa. Ruega por nosotros, Virgen Clemente. Ruega por nosotros, Virgen Fiel. Ruega por nosotros, Espejo de Justicia. Ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría. Ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría. Ruega por nosotros, Vaso Espiritual. Ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor. Ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción. Ruega por nosotros, Rosa Mística. Ruega por nosotros, Torre de David. Ruega por nosotros, Torre de Marfil. Ruega por nosotros, Casa de Oro. Ruega por nosotros, Arca de la Alianza. Ruega por nosotros, Puerta del Cielo. Ruega por nosotros, Estrella de la Mañana. Ruega por nosotros, Salud de los Enfermos. Ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores. Ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos. Ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos. Ruega por nosotros, Reina de los Ángeles. Ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas. Ruega por nosotros, Reina de los Profetas. Ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles. Ruega por nosotros, Reina de los Mártires. ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina elevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de las familias, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la adversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A mamita nuestra madre, la Virgen María, le gusta escuchar las súplicas de sus hijos, comparte este santo rosario con tu familia y amigos y formemos todos una gran familia de oración. Por favor suscríbete a este canal, tenemos muchos segmentos dedicados a ti para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Tales como, alaba lo que él vive, el Cristo milagroso, blog desde un rincón de mi corazón, la hora santa. Y solo para católicos, búscalos y ayúdanos a evangelizar y llevar la palabra de Cristo a cada alma que lo necesite. Busca todas nuestras redes y suscríbete. Así, no te perderás nuestra programación. Que Dios y María Santísima guíen tus pasos. Te esperamos mañana, para volver a rezar juntos, este, el Santo Rosario Guadalupano, por aquí, Santo Rosario de hoy. Esto es una producción de Vida Alterna LLC, la casa musical del cantautor católico, David Junior Vadillo. Será hasta mañana entonces, si nuestro Creador así lo permite. Tengan todos excelente día, en Cristo Jesús. Vida Alterna LLC, la casa musical del cantautor católico. Vida Alterna LLC, la casa municipal del cantautor católico.